Si por errores de la vida Tú sin embargo a todas horas Estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó Por su partida Estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó Por su partida Yo a ti no te la quité Ella fue la que conmigo se fue Estás sangrando por la herida Si estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó No sea bandida Estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste Ponte guarachero Que amor me existe Estás sangrando por la herida Estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó Que en tu pecho quedó Fue por tu herida Estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité Yo a ti no te la quité Y acuera que conmigo se fue Andá Estás sangrando por la herida Que triste Que en tu pecho quedó Todos dicen que estoy Que en tu pecho quedó Que en tu pecho quedó Que en tu pecho quedó Fue la escuela que conmigo se fue Estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste Ponte guarachero Que amor me existe Estás sangrando por la herida Estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó Que en tu pecho quedó Fue por tu partida Aquí